Yo soy el Ruso Pérez, acompañándote. Hoy estoy en la marea, señoras y señores. Hoy venimos con la marea de la emoción. La emoción esta que nos pone, mire, ¿qué? Y como venimos en esa marea, esperando el poquito de café de la tarde, está con nosotros nada más y nada menos que mi amiguita. Ella se llama Stephanie Campos. Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Ruso. Gracias al señor. Súper bien. Espero que todos los amigos que están conectados acá con el Switch también lo estén. Y bueno, yo me voy a subir entonces a esa marea para estar en la misma ola. En la misma ola, exacto. Entonces, hoy tenemos un tema bien interesante que cuando me lo mencionaste, yo dije, guau, ¿y con qué se come eso? Qué jejo, dicen ustedes. Entonces, sí, ¿qué es eso de que tú estás hablando? Entonces, me encanta porque tiene que ver con la gestión de emociones. Explícame esa vaina, porque yo me pongo a mirar en el calendario, en el diccionario, dice que las emociones son unas reacciones que todos experimentamos, que si alegría, que si tristeza, que si miedo, bueno, muchísimas emociones. Pero eso de gestión de emociones, ¿con qué se come eso? Explícamelo. Bueno, como bien lo mencionas vos, las emociones son esas reacciones naturales que como seres humanos tenemos frente a diferentes situaciones. Ahora, la gestión de emociones es cómo estamos administrando esas emociones. Porque mira, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son puestas por Dios, digamos así, para conectarnos, para vivir, para compartir con las personas, para disfrutar, cuando expresamos también algo que no nos gusta, que no estamos de acuerdo. Pero la mala administración o gestión de las emociones puede meternos en un gran problema. Y voy a ilustrarlo de esta forma de algo que vi ayer y por eso quise traer este tema acá hoy para que lo conversemos y lo estemos analizando. Bueno, yo vivo en Costa Rica y en mi país la violencia en las carreteras ha estado incrementándose muchísimo. Precisamente ayer yo iba para una entrevista y en el carril contrario venían dos hombres, uno detrás de otro, venían discutiendo, tocando la bocina, gritándose y demás. Y en un momento, cuando dieron la vuelta ambos carros, el que iba al lado izquierdo lo golpea al propio. Yo nada más escuché el golpe o escuché a una mujer gritando, llorando, los hombres seguían gritándose y demás. La verdad me impactó mucho, no sé qué pasó más. Pero lo que me llamó la atención fue ver que al propio lo golpeó. Porque una cosa es golpear porque te despistaste o quizás no estabas atento en el momento, pero fue al propio. Entonces, ¿qué nos ilustra esto? Y esto es común verlo en las diferentes calles de los países, ¿verdad? De una u otra forma. La violencia expresada de esta forma. ¿Qué hay detrás de esto? Si analizamos ambas personas, probablemente hay mucha ira reprimida, hay enojo, hay frustración. A tal punto, Russo y amigos, que hoy en día las personas andan con tal carga emocional y por no tener una adecuada gestión de esas emociones, entonces ando como a la defensiva, como si fuera una bomba de tiempo que al mínimo situación, palabra, que me accione, que me potencialice, que me despierte, ¿verdad? Como tocar un botón hace que reaccionemos de esta forma. O sea que la gestión de emociones es básicamente lo que, por lo que puedo entender, tú me corriges si estoy bien lo cierto o no, es como yo administro cada emoción que yo tenga. Por ejemplo, estoy feliz y entonces lo puedo gestionar de la forma en que yo le puedo decir a las personas, hacerles saber que estoy feliz, pero no a nivel de que me voy a olvidar de lo que te pase a ti, porque como yo estoy feliz, allá tú resuélvete como tú puedas. O sea, yo tengo que aprender, si mal no estoy entendiendo esto, a controlar cada emoción, porque por más buena que sea, tiene que tener un control, ¿cierto? Lo comprendiste muy bien, te felicito. Ahí está, ya pasé esta clase. Excelente, muy bien. Eso es, es que si partimos, como lo mencionábamos, del hecho que las emociones no son ni buenas ni malas, es aprender a elegir qué hago cuando estoy enojado. Y hoy es un buen momento para meditar eso. ¿Cómo reacciono? Porque enojarse no es malo, es parte de la vida, somos seres humanos, habrán cosas que no nos gustan, pero cuando ese enojo se sale de control y se convierte en ira, en violencia, empiezo a maltratar a las personas, empiezo a gritar, puedo llegar hasta agredir físicamente a alguien, significa que no estoy gestionando las emociones. Y aquí hay otro punto importante ruso y es que muchas veces las personas pasan por diferentes momentos y simplemente se lo callan, todo lo guardan, lo guardan, lo guardan, lo guardan. Por eso yo creo fundamental que todos deberíamos de invertir tiempo y espacio para la salud mental. Recordemos que somos seres espirituales, tenemos alma, tenemos mente, tenemos voluntad y también tenemos cuerpo. Las tres áreas son importantes. Tenemos que cuidarlas de una forma con amor, pero no se nos puede olvidar que la parte mental, yo creo que en los diferentes países ruso estamos viendo la crisis de salud mental que hay en las personas, aún en hombres y mujeres que aman a Dios. Entonces necesitamos preguntarnos y hacer un alto y detenernos y decir, ok, ¿cómo soy yo cuando me enojo? Ahí es donde sale, donde surge, donde florece el ruso, el verdadero carácter de las personas. Porque cuando uno está en una iglesia, cuando estamos frente a una cámara, en una red social, todos nos vemos hermosos, lindos y sonrientes. Pero cuando, exacto, así mismo, así mismo. Pero, ¿cómo soy cuando me enojo? ¿Cómo soy cuando soy triste? ¿Cómo manejo esa tristeza? Cuando me siento triste, ¿cómo manejo esa tristeza para que no se me llegue a convertir en una depresión y en algo ya más serio, algo patológico? Entonces, yo necesito decir, ok, reconocer. Yo creo que es un punto para ir dando también claves de cómo gestionar las emociones. Lo número uno sería, identifique qué siente. Y luego pregúntese, ¿por qué lo siento? Por ejemplo, si usted se siente sumamente enojado, ya reconoció la emoción, enojo. Claro, claro. Ahora pregúntese, ¿por qué estoy tan enojado? Cuando uno empieza a revisar ahí qué es lo que está pasando ruso, ahí puede haber dolor, tristeza, soledad, rechazo. Entonces, nos damos cuenta que la persona necesita un proceso de sanidad, necesita hablar con alguien, necesita soltar. Y aquí es donde viene la parte de gestión. Gestionar, soltar, canalizar, administrar esas emociones para que esas emociones no me gestionen a mí, no me controlen a mí. Y yo llegue a hacer una escena como lo hizo este hombre en la carretera de golpear a otra persona. Y hay algo bien interesante cuando lo ponemos todo. O sea, todo esto que estás trayendo está súper importante porque nosotros como seres humanos nos vamos a enojar, nos vamos a molestar, nos vamos a entristecer, nos vamos a frustrar, nos vamos a deprimir. O sea, todas estas emociones y todos estos estados los vamos a tener. Es como tú dices, ¿qué hago con eso? Yo leí en una ocasión un escrito que decía que del 100% de una situación, 10% es solamente lo que sucede. 90% del resultado es como lo manejaste, cómo manejas esa situación, cómo te mueves dentro de esa situación. Y yo creo que es súper importante el poder identificar eso. A mí me pasaba que yo me frustraba por X o Y cosas, ya sea en el trabajo, en la carretera, cuando venía de camino, recibía un mensaje o una llamada que me molestaba y llegaba a mi casa y todo el mundo tenía que escucharme. Entonces eso es bien, bien triste como padre de familia, como esposo, como papá de la nena. En el caso mío, ¿verdad? Yo tengo dos hijas como papi, no solamente como padre de familia, ni como la cabeza del hogar, sino como papi. Porque hay algo bien importante que nosotros, a nosotros, nuestros hijos nos ven como papi. Eso de que somos el sacerdote de la casa, sí, todo eso es una realidad bien real. No hay problema. Yo te la compro y lo hacemos y lo vivimos de esa forma. Pero para nuestros hijos nosotros somos papi. Entonces, cuando papi llega de la calle o llega del trabajo o llega de haber hecho algún mandado y llega molesto por el que oye cosas y viene a gritarme a mí, eso crea una separación horrible. Claro. Entonces, hoy día yo disfruto de una relación tan linda con mis hijas y con mi esposa que me ha obligado también a que aunque pasan estos momentos de molestia, uno dice, espérate, yo prefiero quedarme en el estudio por lo menos 10 o 15 minutitos más que entrar y que alguien me diga algo y yo la tire por ahí como que ¡ah! ¿Me entiendes? Entonces, para mí, de la forma que lo estás explicando, es súper importante que tenemos que aprender a manejar, a gestionar nuestras emociones. Hay más puntos que nos pueden ayudar a cómo manejar todo esto, cómo, qué podemos hacer. Ya dijiste el del enojo. Pues identifica por qué, qué es lo que está pasando, qué más podemos hacer. Claro, bueno, y eso, retomando lo que estás comentando, Ruso, me parece muy, muy importante también traerlo porque cuando nosotros no somos buenos administradores de lo que sentimos, las personas que más amamos, por ende, que están cerca de nosotros, son los que van a pagar, decimos en Costa Rica, los trastes rotos. Es decir, gente inocente, gente que no tiene nada que ver, vela en el entierro, decimos en Costa Rica, estamos muy sotichos. O sea, gente que no tiene nada que ver, es gente que va a tener que asumir esa situación, pagar consecuencias, gente inocente, en este caso, los padres de familia, como bien lo mencionas, sus hijos, su esposa, su esposo. Creo también eso que vos decías, es otra recomendación que también yo daría. Si sabemos que estamos enojados, demos un time out, demos un tiempo fuera para que esas emociones se puedan neutralizar, puedan estar tranquilas. Otra recomendación, como lo dije anteriormente, converse, busque personas con las cuales usted pueda decir, mira, no sé qué me está pasando, tengo una tristeza extrema, tengo un enojo todos los días, me siento frustrado, me siento solo, busquemos con quién hablar, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos callados, es decir, ay, esto se me va a pasar, o esto se va a ir, no, necesitamos conversar. Creo que un punto importante también, que siempre me gusta recomendarlo, para tener salud emocional y mental, es el tema de darle movimiento al cuerpo, nuestro cuerpo está diseñado para moverse, de hecho, en estos días conversaba con una amiga que trabaja en la parte de movimiento, y me decía, ninguna persona debería estar por más de dos horas, sentadas, sin levantarse, es decir, que cada dos horas usted tiene que levantarse, hacer estiramientos, en las piernas, en los brazos, porque esto también está llevando, a que muchas personas hoy tengan muchas dolencias, en la columna, a nivel de cervicales, y demás, entonces, necesitamos también amigos, aprender a hacer ejercicio, movernos, salir a caminar, a trotar, si usted no quiere salir de su casa, ponga algún video, para que pueda hacer una clase de baile, o aquí se ocupa creatividad, pero yo sí creo que también el movimiento, el ejercicio, nos ayuda, a convertirnos, en buenos administradores, de las emociones, hay algo bien chévere, dentro de eso, y es que me estoy recordando ahora, que hay una canción, que no me acuerdo, quien la canta, ni nada así por el estilo, pero que dice, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves, te vas a quedar, o sea, te vas a quedar pasmado, literalmente, y es cierto, tenemos que aprender a movernos, de alguna forma, tenemos que aprender a movernos, y a soltar, todo eso que nos afecta, yo creo que, yo creo que eso es parte esencial, tanto del ejercicio, como hacerlo, mentalmente, moverme hacia el futuro, moverme a salir, de donde estoy, para poder combatir, esa gestión, y trabajar con esa emoción, pues tengo que gestionarla, de alguna forma, algo más, que se nos esté quedando, en torno a esto, que está buenísimo, me encanta el tema, me encanta, me encanta, hablemos de emociones, todos los días, es importante, Ruso, porque vamos a ver, y acá, que somos personas, que estamos conectadas, que amamos a Dios, muchas veces, el tema de la parte emocional, se queda rezagado, y lo espiritual, es lo más importante, necesitamos tener, una vida espiritual, fortalecida, una relación personal, con Jesús, pero también, Dios, nos creó seres emocionales, entonces no podemos, dejar de lado eso, así que yo animaría, las personas que nos ven, y nos escuchan, que si tienen, diferentes situaciones, que saben, que les está afectando, que les está robando la paz, que los están llevando, a reaccionar, de una forma no asertiva, con violencia, estoy lastimando, a mi familia, o en el trabajo, tengo problemas, con mis colaboradores, porque quizás soy jefe, y soy amargado, y creo que tengo el derecho, de gritarle a la gente, ay señor y señora, yo animaría, para que por favor, buscamos ayudas, hay psicólogos, hay coaches, hay consejeros, personas que nos pueden apoyar, para que podamos salir adelante, que tremendo, me encanta, que la vida es muy linda, exacto, mire, corra por ahí, corra por ahí, mira, bueno, cuéntame, háblame, y dime, cómo podemos hacer, para contactarnos contigo, si necesitamos gestionar, más de estas emociones, y que tú nos puedas ayudar, cómo lo hacemos, claro que sí, bueno, yo brindo servicios, de forma virtual, de sesiones, de transformación, de amor propio, donde empezamos, a gestionar, todos estos temas, así que pueden, contactarme, en redes sociales, estoy como, Stephanie Campos Coach, Stephanie Campos Coach, en Instagram, o en Facebook, y también recordarles, que tengo tres libros, maravillosos, que pueden encontrar, en Amazon, el primero, se llama, El valor de la espera, el segundo, Transformación Profunda, y el tercero, No soy perfecta, soy amada, así que estos tres libros, los encuentras, en las plataformas digitales, ya usted tiene, ahí toda la información, Stephanie Campos Coach, la mejor forma, de contactarse con ella, y cuando se le pierda, le escribe ahí, en confianza, dígale que el ruso, la mandó, no mentira, ya no se pierda, gracias Stephanie, por estar con nosotros, una bendición, estar contigo, ya usted sabe, en Amazon, consigue sus libros, y ahí se puede usted, enriquecer, de tremendos temas, soltero, o no, se puede enriquecer, oígame bien, soltero o no, porque a veces, piensan que, porque es el valor, de la espera, es para solteros, nada más, oígame, que mucho se aprende, ahí afuera, de una relación sentimental, así que Stephanie, gracias por estar con nosotros, hoy, ya la semana que viene, regresamos con más, y Stephanie Campos, nos trae muchísimo más, así que quédate conectadito, con nosotros, esto es, el Switch, conecta, y comparte.